Las mezclas con DJ Edson 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 DJ ¿Qué pasó contigo corazón? Te has vuelto a enamorar Es que ya no entiendes de razón Solo te interesa amar Dime qué pretendes por favor Que no entiendo tu cantar Sabes que te van a lastimar Y lo vuelves a intentar Pero dices que no importa Dices que no importa Que no importa ya Lo importante es querer Lo importante es amar Como yo te estoy amando Dices que no importa Dices que no importa Que no importa ya Lo importante es vivir Lo importante es sentir Como yo te estoy sintiendo DJ Edson DJ Edson ¿Qué pasó contigo corazón? Te has vuelto a enamorar Es que ya no entiendes de razón Solo te interesa amar Dime qué pretendes por favor No entiendo tu cantar Sabes que te van a lastimar Y lo vuelves a intentar Y lo vuelves a intentar Pero dices que no importa Dices que no importa Dices que no importa Que no importa ya Lo importante es querer Lo importante es amar Como yo te estoy amando Dices que no importa Dices que no importa Que no importa ya Lo importante es vivir Lo importante es sentir Como yo te estoy sintiendo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mentira! Y sentirás como duele el alma cuando se maldita. Gracias por ver el video. ¡Mentira! 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 decir, fuiste mi aire para vivir, y sin embargo te fuiste tú, y sin embargo te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir. Porque te fuiste lejos de mí, son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir. Porque te fuiste lejos de mí, son tantas noches que no dormí. DJ Edson. DJ Edson. Nunca tuve suerte en el amor, siempre he lastimado mi corazón. Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor. Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración. Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón. Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón. Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor. Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor. Nunca tuve suerte en el lado Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estoy recordando el pasado ¡Suscríbete al canal! 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 Ves, llegamos al final Al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Ves, llegamos al final Al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar, el regresar Son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer El intentar, el regresar Son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer B.J. Hudson B.J. Hudson Ya ves, te dejo libre y sin feijores y amarguras Tal vez, nunca sabré por qué lejaste Desde que creo que Sé que otra vez perdí Amor, así termino otro capítulo en mi vida Adiós, adiós mi bien, me dejas hoy atormentado Fue lindo amarte Te quise a mi modo y no puedo negar que fui muy feliz A veces la vida es tan dura y te paga con desamor Pero no sufriré, no, no, no sufriré Pero no lloraré, no, no lloraré Y, 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 y? ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que yo te he amado, lo que vivo es un tormento Eso no me merezco, si me tienes a tu lado Si te doy mi cariño, ya no quiero diferencia Solo quiero tu abrigo, para que avives mi gerencia Muy confiada estás, porque sabes lo que siento Sabes que una sonrisa, con amigues sentimientos Olvidando todo, mas te voy amando Como el agua es para el río, como el viento es para el frío Así tu eres agua y viento, aquí en mi corazoncito Como el agua es para el río, como el viento es para el frío Así tu eres agua y viento, aquí en mi corazoncito Las mezclas con DJ Edson Edson Desde que yo te doy mi cariño, ya no quiero diferencia Solo quiero tu abrigo, para que avives mi gerencia Muy confiada estás, porque sabes lo que siento Dame una sonrisa, con amigues sentimientos Olvidando todo, mas te voy amando Como el agua es para el río, como el viento es para el frío Así tu eres agua y viento, aquí en mi corazoncito Como el agua es para el río, como el viento es para el frío Así tu eres agua y viento, aquí en mi corazoncito Como el agua es para el río, como el viento es para el frío Como el agua, como el viento es para el frío Como el agua, como el viento es para el frío Como el agua, como el viento es para el frío Como el agua, como el viento es para el frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video De nada vale haberte amado Si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos De nada vale haberte amado Si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino Que los dos quedemos como amigos Las mezclas con DJ Edson Edson Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te amado Pero tu en cambio no comprendiste Hiciste mi vida imposible Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te amado Pero tu en cambio no comprendiste Hiciste mi vida imposible Yo no te culpo ni te maldico De lo contrario que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte Ya que conmigo no la tuviste Yo no te culpo ni te maldico Yo no te culpo ni te maldico De lo contrario que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte Ya que conmigo no la tuviste Sin maldecir ni guardarrencores A Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo por donde tu quieras Entre tu y yo todo ha terminado Sin maldecir ni guardarrencores A Dios le pido tu buena suerte Sigue tu rumbo por donde tu quieras Entre tu y yo todo ha terminado